Hubo un tiempo que fue hermoso Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Hubo un tiempo que fue hermoso Hubo un tiempo que fue hermoso Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y parar a la cama para dos Estragar la carretera Cuando uno pide atrás Vas, plazo, no te enteras Sin darte cuenta quizás Tómate de paz a mano Porque antes de chicar Se aferraron mis ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y preparar a la cama para dos Quisiera saber tu nombre Tu lugar, tu dirección Si te han puesto el teléfono También tu numeración Te suplico que me avise Si me vienes a buscar No es porque no te hagas miedo Solo me quiero arruinar Te encontraré una mañana Te encontraré una mañana Te encontraré una mañana Te encontraré una mañana Una mañana, un tiempo que fue hermoso 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 Chalalala Chalalala Chalalala